Señoras y señores, la Juntada Chama Mesera Buenas noches, buenas noches, Pista Maylín Así comienza el show de la Juntada Chama Mesera Desde el Palmar, para todos ustedes Los invitamos a bailar, a disfrutar Porque aquí comenzó la alegría Comenzó el chamamé bien palmareño Te canto en la distancia, María, mi flor querida Te acordás la despedida, se nos partió el corazón Yo soñé con el regreso, pero me negó el camino Sufrí tanto que no olvido aquel día de tu adiós Cuando te encuentre mañana, no me digas que ya es tarde Que si es que vuelvo a dejarme, te juro, María, mi flor Te llevaré para siempre como prendida en mi sangre Mil cosas podré olvidarme, pero jamás de tu amor Arribale, arrimale, arrimale el sacudá y no más Que se escuche, hombre Ha comenzado el chamamé Y ya tenemos las primeras parejitas A bailar, a bailar Póndale, póndale, póndale Y nos vamos al norte, santiagueño Nos vamos a Huachana Para todos los devotos Nuestra madre María Virgencita de Huachana Éxito del caminante santiagueño Juan de Dios Y ahí le va regalando La Juntada Chapa Mesera Virgencita de Huachana Yo te canto agradecido Y por los pobres te pido una eterna protección He llegado hasta tu altar Como todo peregrino A cumplir como es debido Y a buscar tu bendición Unirme a tu procesión Para llenar de fe mi alma Salud Virgencita de Huachana Te llevo en mi corazón Zafugay, Zafugay Pantabarra, chamamésera Aguante la gente de Pinedo La gente de Hermoso Campo A la Barra del Palmar Que nos están haciendo el aguante Seguidores de la Juntada Para los representantes Chavo Díaz Para usted amigazo Con todo el respeto Nuestro humilde homenaje A los amigos de Gansedo A la gente del Palmar Ahí lo está bailando el amigo José Sequeira Y su dama Grandes bailarines de la provincia de Chaco Bienvenidos a los amigos de Charata Y que no decaiga la joda Que no decaiga el chamamé Toque maestro, toque Oh, al abuelo campesino Oh, mi amigo de Carlitos Cómo lo baila, eh Esta es la juventud chamamésera Para Marcelo Jerez Alias El Chelo Ahí le va este título Ahora Lo verán ardear la hacienda Cabo y bajo y pensativo Como si acaso perdido Buscara en la distancia Los recuerdos de su infancia En esos viejos caminos Hoy le ha ganado el tiempo Al abuelo campesino Cual árbol envejecido Sin ansia de rebeldecer Ya vio a sus hijos crecer Solo le queda un consuelo Un buen trago, mi abuelo Libro abierto del saber Gracias a los hermanos Eja Por confiar una vez más En la juntada chamamésera Gracias al Darío Gracias al Negro Grandes organizadores Como nos tiene acostumbrado Aguante la gigante pista, Mayling Y ahí lo vamos saludando A esos grandes bailarines El amigo castellano Isabel Para ustedes Bailalo Gamba, bailalo Melodía de la juntada chamamésera Ahí le va sonando esta canción Este título Que lleva como título La tristeza de mi pago Para todos los que han peleado La inundación Ahí le va Voy a contar en mis losas Algo que se grabó en mi corazón Porque en mi pago del palmar Llegaba la inundación Llegaba la inundación Aguas corrientes contaminadas Producto del agricultor Mucho campo, poca sombra Y también mucho calor Mujeres Mujeres, chicos y grandes Abandonaban su región Dejando casi sin dueño Sus animales, su casa Que con esfuerzo se construyó Y llevando las esperanzas Que pasen pronto los días Para poder regresar Y retomar su vida de palmareño Y de nuevo volver a empezar Poner el zapucay, Wilson Se está animando, se está animando el amigo con el zapucay Y lo baila nuestro amigo el macho Díaz Nuestra amiga C. L. Cáceres Sonido chimba Excelente sonido, eh Aguante el amigo chimba Y los muchachos Están trabajando en la filmación Esto no se detiene Esto continúa en la noche del domingo Suavecito, suavecito No hay bala A los animales más cerquitos Estoy luchando A los amigos del mojo campo Por ahí anda el amigo Pelusa Y su dama No le afloje, chango No le afloje Monte casero Sección tercera Moja las aguas del Curuzú La tierra hará la que se deflora Mientras termina con las izocas Grandes bandadas de moracú Brilla la reja de los arados Truje la tierra cuando la mueve Y en poco tiempo esa franja negra En un milagro de cementera Nace una tierna esperanza verde Y a esta gente coloniera Que trabajaron mi suelo Que después de la labor Aún le sobra corazón Para un chamamé Bien rastrero Al amigo Choni Y su dama Estos son los amigos De General Pinedo A la gente de Buenos Aires Le hacemos llegar el saludo A través de las cámaras de chimba A los amigos que van a ver la transmisión Para el amigo Hugo Sequeira Alias Chivarelli Y para Susana Sequeira ¡Ay no más! Nuestro amigo Darío Díaz Y que siga, que siga, que siga no más Zapateale changuito, zapateale Lucil de hombre Oh mi amigo Iván Díaz Donde le damos a Chavo A la barra de Pampa Grotier El amigo Gastón Póstete Y para los hermanos Para Lucas Y para Gaby Castillo Se divierten por demás Cuando bailan chamamé Hace girar a la dama Al derecho y al revés Por la orilla de la pista Paso cruzado va llevando Y donde la gente le aplaude Ahí se luce zapateando Zambuay bien chasqueño Otra juezita Dale que va Dale que va Los bailarines demostrando Todo en la pista Y la fundada chamamecera Regalando su estilo Para cada uno de ustedes Bienvenidos los amigos de Villa Minetti Santa Fe Que andan bailando A la gente de todos lados Los amigos de Nochero Por ahí está la barra Vamos Yarawi Busque la dama Busque la dama Aunque sea una dama juana Mirá como lo baila Olivera No tiene nada más chango Apuramos el pasito Apuramos el pasito Y que sea bien bailadito El chamamé La noche está especial Hay que calentar la sangre bailando Vamos Rosana y Alex Si no es soltero Has entrado a una mujer a mentir Cuidado Cuidado te puede salir El tiro por la culata No vas a meter la pata Que hasta el rincho Vas mañero Suele caer en la trampa Ojo al char Y compañero No se me achique mi hermano No se me achique mi hermano Estos chamacos se bailan suavecito Como para enamorando suavecito Como para enamorar la guayna hombre La junta de la chamarcera Junto a Matías Junto a Matías Cáceres Que se me achique mi hermano Era la chica Que se me achique mi hermano Era un indio bravío Que no aguanta el desafío Ni en la guerra ni el amor Para cobrarse su honor Para cobrarse su honor A justiciar la hombría Quebrándose allí mi fe Y hoy llora mi chamamé Por aquella que era mía Y se quedó en la tontería En alas de un querer Contrapunto de Sabucay Maneja el acordeón el amigo Matías Sonando los clásicos del litoral argentino Póngale Póngale Matata Esto es mi patio Esto es mi chaco carajo Para el amigo Sebas Cáceres Y para Jessy González Ahí le va el saludo de parte de la juntada chamamesera A nuestro amigo Galinde Que lo está bailando Para el amigo Ramón Cáceres Alias Pasucho Para usted amigo Colegas músicos Marcelito Villalba El bailarín salamanquero de Chaco Y esto continúa Esto sigue Y llegó Perico Para todos los tomadores de vino A los tomadores de Fernet Y por allá anda nuestra amiga Alejandra Pérez Esta la gente de Pinedo Le gusta el baile y disfruta Cuando se halla en la bailanta Le da el gusto a la garganta Se riega bien por adentro Baila y se riega contento Y le da una cerca seguido A la botella de vino Estirando largo y pico Pues ya no toma Perico Se echa su contenido ¡Bienvenido! 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 Así lo baila Y lo baila la gigante A nuestro amigo de la filmación A nuestro amigo de la filmación Para el amigo Gallitos Y a Niva Díaz La gente de Chimba Porque andando de pago en pago Hoy me invade la nostalgia, ¿eh? Y se me hace que estoy en el paralado del Palmar Y nos vamos al aniversario del Club Villarreal Andando de pago en pago y muchos amaneceres Y recordar mi familia, amigos de la nostalgia Oh, a los colegas músicos, amigos Damián Gómez La gente de Bienchurito, los amigos de Santiago del Estero Continúa, continúa Melodías del rey santiagueño Pastor Luna El rancho de mi pago Vamos Fernando Pérez Vamos Janina Hay que bailar porque la noche está especial Y nos vamos a invitar al amigo de Bienchurito Que se venga el amigo Damián Gómez Vení, Chango, vení Aquí vamos a sacar fría, Chango Gracias hermano Como anda la juntada, gracias Darío, hermano querido Buenas noches Pinedo Para mi amiga S.L. Cáceres con mucho cariño Construido en barro y paja Se alza el rancho argentino Como huyéndole al camino Escondido a la distancia Demostrando su constancia De ser fiel a su destino Sus sentideres son perros Que custodian su pobreza Y la humilde riqueza De tantos hijos Criando Aporte que van entregando Para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos Escondido en sus horcones De tazos de emociones De la vida más hermosa Unida a las simples cosas Del progreso Y son piso Y son pirones Sabucay, Sabucay Chaco Vamos, vamos, vamos Gracias Damián Por compartir junto a la juntada Chama Mesera Está sacando chispa El amigo Matías Para mi mamá Con todo el cariño A la gente del Palmar El amigo Omar Pérez y Karina Grandes amigos Qué campo el amigo Matías En otros tiempos en tu faraje Y dos agarzas y caraupé Eran adornos juntos A tus plantas Tus camalotes de flor rosada Cañada mala Laguna y hue Cuántas veces de amanecida Un dos tineras lloró Allá y te Y yo azorado En la otra orilla Me dio indeciso Por las crecidas Con mi acordeón Igual te crucé Vamos, chavos queridos Se viene la inauguración De pista latana En la casa De nuestro amigo el chavo Viernes 13 de octubre Y ahí estará llegando La juntada Chama Mesera Junto a varios artistas Que van a estar pasando Por ahí Y ahora Jábrale, jábrale, jábrale Jábrale, jábrale, jábrale A la orilla del salado En la preciosa Ribera Está Gervasio Ligera Un criollo Sin igual Es amable Y amigo de confianza Vive el rincón De esperanza De mi provincia Y así lo bailamos Cada cual a su manera Suavecito no más Y por ahí está Darío y el negro Ceja Que nos estaba solicitando Eliseo Castillo Si es posible Matías Vamos, Jorge Lina Vamos Ay, no más Ay, no más Y quiero escuchar Esos aplausos Para el Para el Matías Suave Y esto lo vamos a cantar Todos Y lo va a cantar El amigo Wilson Canta y dice De noche Es primaveral Al reflejo De la luna Dibujaba En la laguna Cantaba Mis madrigales Aprendiendo Quebrachales Pasé la vida Cantando Y en mis perros Susirjando Cual miel Que dan los banales Y así lo miramos Así lo disfrutamos Una noche más En la gigante pista Maylí A orilla Del río negro Escuché Por vez Primera Con dulce Voz Verdadera El amor De una mujer Por eso Le canto Mi recuerdo Más sincero A vos Es Pensarte Hasta que Te vuelva A ver Probando La voz El amigo Wilson El amigo Charatense Maneja Majo El amigo Y otra vez Y otra vez Lo cantamos Por un perrito Oscurido Rinconcito Abandonado Evocando Mi pasado Yo jamás Te olvidaré Por eso Lejano ayer Mi recuerdo Más sincero A vos Expresarte Quiero Hasta que Te vuelva A ver Mientras viva Llevaré Con un recuerdo Pedido Porque en el Charco Ha sido Donde pase Mi Inesivo Y esto sigue Esto no se detiene Póngale 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 Melodía De Pastor Dina Para nuestro amigo El Chavo Díaz Le gusta Este tema Ahí le va Para el amigo Pablo Benítez A nuestro amigo Para vos Si se lo ve Si se lo ve siempre Con miedo No se junta Con amigos Se aleja Cuando ve gente Se esconde A la orilla De un camino Si lo busca Una mujer Se escapa En un descuido Al trote Sobre su burro Un rumbo Desconocido Te vas a quedar Muy solo Le decía A los vecinos Pero a él Le gusta el monte Lo mismo Que a Sacha Chico Linda melodía De la mano De la juntada Chamamecera Bailalo Bailalo Sequeira Bailalo Borjito A seguir Eso 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 Y seguimos cantando Seguimos cantando Porque ayer te encontré solita Ahí Ayer te encontré solita Y salía del mandioca Me dejó esa de mandioca Y entraba en matanás Y yo que te estaba mirando Desde la camiseta del mesal Te dije Hola ché No crees que te ayude Pa' llevar tu bocita Y salimos caminando En la maca Doble fue del amor Y me disto una esperanza Míralo por mi punch Y me disto Tantas noches Desde el lor Con del gato Inútilmente Desperado Que siga Que siga Que siga Amén Sigue la contada A nuestro amigo Wilson Sequeira Y para Marisol Mi amigo Seguimos cantando Y que se vaya arrimando El amigo Tommy Antes de que finalice El show Y la contada Para compartir Unos dos Unos dos temitas Vení Chaco Vení No uso tirador de lona Ni dasos ramaleados Ni por ser delitoral Le acuno con un zapocay Al chamamé zambateado Dejame tranquilo Dejame tranquilo No molestes Te lo vuelvo Que si te pego un puntazo Vas a salir a los altos Como rengo Tiros Tiros Teo Vamos Vamos Tamara Castillo Se viene Tommy O no se viene Hoy de a poquito Nos vamos yendo Agradecidos Con los bailarines Gracias a los hermanos Seca Para mi amigo El Carao Toque Agustín Toque Toque Venga el amigo Ramón Cáceres Haga una flota Que se venga Que se venga Como que no Y ahí lo vamos a invitar El amigo Ramón Cáceres A compartirte estas glosas Y de paso que se preparen Tommy Maldonado Pobrecito el cardenal Que fue atrapado en el monte Si hasta el sol Si hasta el sol parece triste El amor de la luna El cará La verdad es que es un honor Y estar compartiendo Estos minutos Con ustedes Y les deseo El mayor de los éxitos A toda la banda Así que adelante salgo, siempre adelante Y con la fiega frente bien en alto Gracias por tus buenos deseos Ramón querido Y ahí va sonando A Pampa Torrieli Otro título de la juntada chamamesera Y ahí lo vamos regalando A 25 kilómetros de Pinedo Pampa Torrieli has de encontrar Vago de gente buena y con gran generosidad Dispuesta a colaborar Cuando un vecino tiene una necesidad Los fines de semana son sagrados en el lugar Campeonatos y baile jamás suelen faltar Así es mi pago hermano Que cuando guste lo puede visitar Y ahí nos vamos a la pausa Se viene Tommy, se viene Se acerca el fin de semana Y mi cuerpo ya lo sabe Con unos cuantos amigos nos iremos Para el baile Tommy Maldonado y la juntada chamamesera va a tocar Se escucha la propaganda Y por pegarle un sapucay Yo me salgo de la vaina Voy a tomar un trago y bailaré sin descansar Porque el lunes como siempre Porque el lunes como siempre De nuevo hay que trabajar Para todos los calaveras Para todos los que nos van a tocar Trabajar mañana De horas tempranas nomás Para mi hermano Para Cajú y para Javier Al amigo Ferrucci Y nuestro amigo Correntino El José Puse Toque Tommy, toque Póngale, 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 póngale A nuestra amiga Rocío Alquer Y el amigo Dino Alquer Por bocas interesadas Oí decir por ahí Que Corrientes nunca tuvo Su música guaraní Cosa tan miserable No permito al caraí Es como llegarle triza al río Canto al aque Y el perfume al aiborí Y hasta al hombre venerado A la virgen de Icaí Para mi amigo Fernando Vélez Y el amigo Seba Vázquez Para el revista Lozango Uno, dos, sigue la joda Mi amiga Mariana Pérez Toma lo baila la chinita Recuerdo pueblo de Ascona Que bailamos chamamé Cuando tocó Trabajo Cortecito te apretaba Y del rocío te tapaba Con aquel poncho soror El tiempo te llevó lejos Y tu mente me olvidó Pero yo siempre conservo Mi viejo poncho soror Señoras y señores Nos vamos yendo Humildemente dejándole el corazón En la guitarra Ahí nomás Ahí nomás Y después nos vamos a bailar nosotros Con la banda de Bien Churito Con los muchachos de Orlando Ayunez Mi amigo Mi amigo Pedrillo Luis Bailalo, bailalo, bailalo Como me gustaría esta noche Sacarla, bailar a esa china Pero se pone pulera la cosa Porque su dueño la mezquina Y nos vamos yendo Queridos amigos En la guitarra lo tenemos Alisandro Ruth En las dos colonias En el bajo El amigo Wilson Sequeira En los pagos de Charata En el bandoneón El bandoneonista de Tommy Paldonado Y entró a tallares Empezó a lucirse El Carlitos Lope En el acordeón De Pampa Torrielli El Agustín Rodríguez Alias El Pollo Glosas y animación Del Palmar Darío Jardines Y no baila mi amigo Iván Anseado correntino Que naciste Debajo de una enramada Cuando entonces te bailaban Al estilo y más guarín Vamos Barrasa, vamos Grandes bailarines A la gente de Las Breñas A la gente de Gansedo Para Carlos Reyes Y para Mariana Nuestra amiga locutora Yamila Gallardo Y Pepe Ravello Ahí no más pegadito Que siga la joda Y si los bailarines no la aflojan La juntada chamamecera Tampoco les va a aflojar Nuestra amiga Rosana Castillo Dulza su acordeón Con emoción en el alma Y sobre el azul de su teclado Deja el alma para todo Sus amigos que lo aplaudieron Tocá Agustín Tocá Agustín Y alégrale la vida Y en esa noche Perdida de tomadas Y de asado Tocá de lo más hondo Y que comente lo del fondo Esto es chamamé Porque bailando la conocí Wilson Y bailando me enamoré Vamos Libera Bailando la conocí Bailando me enamoré Yo era un hombre muy feliz Hasta que con otro se fue Que dichoso es aquel Que se siente el ganador Al llevar el sur que ajeno Pero este muchacho no sabe Que esas varas ya Tiene el dueño Y nos vamos Nos vamos Agustín Ahí nomás Un temita más Y nos vamos a descanso Apurando, apurando, apurando Gracias queridos amigos Y ahora si nos vamos yendo Se vienen los colegas músicos Ahí va El hombre que se divierte Sobre el lomo de un pagual Ha de estar bien precavido Para mostrar su coraje Pues este estará bien firme Y ante cualquier titubeo Lo ha de plantar de cabeza Por eso digo chamigo Que al tiempo vaya ordenando Que si quiere ser jinete Ha de salir Revenqueando Para todas las familias jardines Y nos vamos a la pausa Mi amiga Diamela Mirá como la baila Para la abuela de Lisandro Para Nelly Sequeira Chau, 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 chau Ahí nomás Ahí nomás